Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Bloodborne Y si, ese no era mi voz, está aquí de nuevo y Fritz una vez más para servir como guía Aunque no me va a dar consejos sobre el boss, que ya está más que claro porque he estado mirando desde aquí arriba Y mirad lo que hay allí, ¿veis esa puerta? Pues mira, tiene la típica neblina, ¿no? Pues eso os indica que por ese camino no se puede pasar sin matar a un boss Por lo tanto aquí tenemos que tener uno Ah, me he cambiado de armadura, haciendo un poquillo caso a Ifrit Yo me quería poner la que tenemos en plan de la iglesia blanco Básicamente porque pensaba que nos podía meter mucho en veneramiento y tal Bueno, pues me he cogido una combinación entre la armadura de cazador y la de cazador carbonizado Básicamente, bueno, de hecho llevo una combinación de tres armaduras El pecho de cazador, este es el que os debemos llevar Bueno, pues llevamos este, luego las manos de cazador carbonizadas y las botas de cazador carbonizadas Y el sombrero del de siempre Como un dato, como un apunte Así que ahora sí Hay que bajar No Ah, esto es un atajo, ¿puede ser? Exacto Vale, pues vamos a abrir el atajo antes de darle cera al boss Que a ver si... Además tienes una runa ahí Ah, amigo Y uno de los capullos estos Venga, ven Mételo con el hacha cargado mientras se transforma Estás muerto y lo sabes Venga, ya estás, venga Perfecto Y este atajo, ¿para dónde nos lleva? Ese, estás arriba donde las serpientes Ya no tengo que abrir nada más, ¿no? No, no, eso sí Ese, si te fijas la otra vuelta Y mira para arriba Desde allí arriba te saltas por esas serpientes Ah, vale, este sitio lo había visto desde arriba, es verdad Bueno, pues ahora sí Vamos a darle caña al boss Voy a intentar matarlo a la primera Porque Ifrid me ha dicho que seguro Mínimo que voy a morir una vez Así que a ver si conseguimos matarlo a la primera Tipo como las brujas de Henwick Aunque no espero encontrarme Con un boss tan, tan fácil de matar Porque casi no nos No nos tocaron las brujas Nos dieron más por saco los Los ats Los moths Los bichos de alrededor Mira, hostia, a sombra de Jan Pero, ¿en serio que son tres? Pues sí Hoy poco, qué mal rollo Porque, a ver Te lo puedes cargar en la primera Yo me lo cargué en la primera Pero Tienes que tener en cuenta lo siguiente Aunque la vida esté dividida en tres Es como una vida común, ¿vale? Cada vez que quitas el 33% de vida Al grupo de los tres Cambian de fase Tiene tres fases Uff Yo te recomiendo que mates primero al A los tres de espada Porque este Con la maza no se acerca mucho ¿Sabes? Y nada más que te están enlazando bolas Y esos son los piñiteros Porque te pueden dar papelón Además ten en cuenta que Este solamente ¿Lleva una katana? ¿Es posible que lleve una katana? ¡Eh! ¿Dónde ibais? Hostia, casi me he dado con las bolas ¡Ay! Que casi me enchufan De momento no me han tocado, ¿eh? Eso es un dato al tener en cuenta Llevas equipado ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Ya has equipado La fieldera? Pues no Mierda, tío Hostia, macho Soy un bocazas de De narices, ¿eh? Digo, no me han tocado No me han tocado Pues mira, en un momento me han tocado ¿Qué? Usé el R2 cargado Para quitar todo lo de encima Y ir moviéndote ¡Ay, va! Tiene ¿Tiene seguimiento la maldita bola? Sí, sí Tiene un tramo ¡Ay, poa, macho! Cuidado porque ese De cerca de 13 minutos No, sí, sí, sí Ya lo veo Hijo de sus Muertos, macho Oye, estos son humanoides Me sacan la tonitrus Joder, macho Es que me hace dar vueltas Todo el rato Que hay que disparar a ese Si tuvieras la píldora puesta Aumentaba la maldita Sí, pero lo bueno Es que aquí no me da el de fuego ¡Ahí va! ¡Puah! Maldito seguimiento De las... No te puedes parar De las bolas, ¿eh? Tienes que golpear y moverte Golpear y moverte Ya, ya, ya Ya veo, ya Claro, es que yo digo Ahí estoy detrás Aprovecha a pegarle a ese Cuando esté solo Y ya está ¡Ahí va! Va, 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 va Vale, vale, vale Bueno, casi Que los podría haber atacado Ahí, ahí Tú lo tienes que comprar Que se vayan separando A la vez que se separen Le me enchufan Qué mierda me ha enchufado, tío No le queda mucho Para primer caso de más Cuidado porque te estás yendo Todo el rato de espaldas Mira, tío Puedes llegar a pillar Un momento Que estén cerca de ti Y te enganches Ahí la llevas, cabrón Quizá le podría haber tirado Una vasija de aceite A cada uno de ellos Y aprovechar un poquito más Pero... No te falta ir grabando Que vas dando mucho aguante Tú ves normal Y cuando venga las bolas Que no es buena ¿Ves? Bien Sí, sí, sí Las oigo Vete a por él Corre Te queda poquito Para el cambio de fase, ¿eh? Sí, sí, ya veo Vale, aléjate, aléjate Me meto una curita Por lo tanto no he gastado demasiado Así que voy bien Colpo Te quiero ir de frente A por él, tío Vale Ahí va Los dos de las palas Mejor que te cargues A que las de fuego también Sí, sí Al que lleva la mierda Esa en la mano Está cambiando de pase Cuidado Mierda Mierda Tía puta que me mata No te cierres Estás encerrado Te lo he dicho No vayas robando Tu plato Ya, pero yo que sé, tío Es mi forma de moverme Pero es que Te gastas mucho aguante Entonces no puedes aprovechar Luego para golpearle Lo que te digo Mierda Lo vas moviendo normal Y luego ruedas Cuando te hagan la falta Mierda, macho Y encima ahora hace Buah Si por lo que ruedas Para esquivar Date cuenta que tienes a uno Ya reventa Ya Y ese Ese Que te tengo que acercar Vete, vete Que viene el otro Quita toda esa hacía Y vete Vale, vale, vale Cuando le matas a ese Y le hagas un poco más de daño Joder Y la última fase Es la que es más jodida Ya, es de esperar La verdad Ahora Pero simplemente es jodida Porque, bueno Ya lo verás Cuando te explico No, no No, bueno Por ellos nunca Estás haciéndolo bien Te quedan 10 viales Te ten en cuenta eso Que le queda todavía bastante vida Aguanta Sigue moviéndote así Y espera a que se acerque uno Y te vete Ahora Ahora No, pero no tienes costemos dos Es que vale Si es ese que le queda poco Fuera Uno menos, vale Ahora pete a por el otro Por el otro Pero como lo tenía tan solo Quería aprovechar Porque no te cambie de De fase Antes de que te vayas La vida Del otro Alejalo de ese Ten en cuenta que Cada vez que te va a disparar Se queda parado Todo eso Y no te sigue Con lo cual Vete moviéndote Alejate de la zona Para que se mueva el otro Contigo Vale, va, va, va Ven conmigo, capullo Ahí viene Uff Ahora que son dos Yo me pondría El H Si, ¿verdad? Lo que pasa es que no tengo El papel Ya, pero da igual Usa la extendida Y le estiras al culo Continuamente A ver Ten en cuenta que Si le tiras al suelo No te pueden hacer la habilidad Lo que están haciendo ellos Están quedando sin aguante Cuidado El Shufo no te iba a hacer nada Se está haciendo bien Se queda poquito Ahí ya han cambiado de fase Cuidado Hostia Hostia Estoy moviéndote Estoy moviéndote Cuidado Bien Dale, dale ahora Carga contra él Que malo he hecho Tío De hecho carga Si te bajas de frente Con el R1 Le metes cargada El golpe A carga Ahí dale Ya está Bien Si, esto mola Matar ahí Un boss Que se ve que no es tan fácil Vale Que guapo Tío Me ha molado un montonazo El combate Tener que estar ahí Es que esto es Lo que tiene La cosa es que si no te hubiese dicho yo nada Es posible que te hubiese matado Por el hecho de mí No te diría yo que no Porque te van cambiando Yo cuando estuve con ellos Fui muy despacio Muy despacio O sea, además tardaron un montón En darme golpes Porque iba cubriéndome tanto Buscando a ver Qué son los movimientos que hacía cada uno Cuando vi que El que lanzaba las polas Es el que se quedaba a distancia Es la cosa que Es mejor quitarte entonces Uno de los que viene a por ti Ya Al que así solamente venga uno a por ti Con lo cual puedes estar dándole a uno a otro Si es que realmente Yo me he tirado el combate En plan tanteándoles Claro Para ver qué es lo que van haciendo Lo que hace es que sacas las serpientes esas Te van saliendo Te salen en cuatro sitios Y te lanzan Sí, ya lo he visto Pues No me han llegado a lanzar Pero seguro que metían bastante Ha estado guay Bueno, te digo que si te lanzan No me han llegado a evitar tampoco Ah No me ha llegado a nada No sé qué daño hará Pero vamos No creo que haga lo que ya Bueno, vamos a gastar los ecos Que ya tenemos unos cuantos Gente No he pensado enseñar nada de aquí Porque ya sabéis lo típico Subir nivel Reuperar objetos Y tal Que por cierto Estoy en nivel 57 Me acabo de subir Un par de niveles Así que estaría en el 55 54 Pero el caso es que Si os acordáis Desde el principio del juego No había vuelto aquí Y me dijo Ifrid Que aquí Entra accesorios a los mensajeros Y ellos Se los pondrán sin rechistar Aquí es donde podemos modificar A los A los mensajeros A los Bichitos estos Que estáis viendo ahí al lado Que son los que salen Cuando pones un mensaje Que esto no lo habíamos llegado a ver Porque yo básicamente No me había llegado a Ponerme a explorar por aquí Así que No sé qué ponerle la verdad Chistera de mensajeros Sombrero de mensajeros Yo creo que voy a poner Chistera de mensajeros Porque lleva la chistera En plan como el gorro Que tenemos nosotros ¿No? Una chistera En la cabeza Chistera de mensajeros Una chistera Sí, la chistera que tengo Venta de mensajeros Es que esta vez en plan Como si puede dar incluso Mal rollito Ahí en plan No tengo más aún de esas Que he conseguido en otros sitios Pero el que le llevo puesto Es el de sombrero de mensajero negro Yo Voy a ponerle la venda de mensajero ¿Se cambia? Sí, lo ves ahí Anda, qué guapo Los podéis ver ¿Y el sombrero de mensajero negro Como es? Es el que lleva un sombrero Como de caos Anda, qué guapo Y la chistera de mensajero Pues se van a quedar con ese El que decía al principio Vale Pues ahora sí Vamos a volver A la lámpara de Del boss que acabamos de matar De la sombra de Yarnan Creo que era Los tres bichos esos Y avanzamos la siguiente zona Mirad ¿Veis los sombreros, no? Las chisteras Pues todos los bichitos así Puestos por la consola Tipo lámparas O vendedores Y todo el rollo Creo que se modifican, ¿no? Todos incluidos Eh, a ver Todos los que sean Como dices tú Los que son de lámpara Vamos, los faroles y demás Y todos los que tú pongas En mensajes Ah, vale Los que son los vendedores Aparte de los del tocón Ninguno más, ¿no? Los demás vendedores Salen normal Supongo O eso no te has Llegado a fijar Estabas callado por eso, ¿verdad? Sí Mira Ey, 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 ey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? He dicho Que no Es que por eso Es por lo que me gusta El hacha Porque es que te van a soltar Por encima del enemigo Ese no tengo ni idea De lo que iba a hacer Pero me iba a pasar por encima Claro, ya Tranquilo que te agarran Bueno Claro, como el del Star Trek Troopers, ¿no? Que muy flipado yo iba Porque no me habían hecho nada ¿Ese es un bicho O es una estatua? Es que Tengo un dilema Siempre que me encuentro Cosas así Vale, es una estatua Conocimiento de loco Hostia, tú Qué mal rollito esta zona ¿No? Aquí con toda la niebla Que no soy una mierda He dicho Esto se mueve Pero es una planta Vale Virgenwerth Pero Ah, que hemos venido A Virgenwerth Como se pronuncio ¿Vale? Lo he pronunciado Virgenwerth Virgenwerth Te dice Alfred Que es el tío Con el que hablas Sí Que era Que está rodeado ahora Por un bosque Que es donde se origina El contacto Con los seres superiores Vale Sí, sí Os acordáis ¿No? Es una zona muy, muy, muy Pequenita Pero muy Intensa ¿No? Vamos a ver ¿Esta puerta se puede abrir? Cerrado ¿No? Cerrado por un dispositivo Vale Se abrirá por otro lado Por cierto Menudas pistas Debe haber allí Con el tema de la luna Y todo el rollo Ahí en alto Pero bueno Eso lo vemos más adelante Yo estaba teniendo Mensajes de Oh, luna Teme tu ceguera Y cosas Y con no sé cuántas Al avanzar ¿No? Sí Hay un momento Que no sé Eso Eso mismo Que había varios ¡Ahí va! Como es mal que enchufa al otro Vale, muerto ¡No! Quería recuperar mi vida, tío Y al final Me va a quitar más Vale Y... ¡Oh! Mierda, me he quedado sin aguante ¡Qué gilipollas, macho! Te he dicho Que te cogería ¡Qué cabrón! ¡Suelta! No te preocupes Fíjate lo de arriba Vila no te quita Pero te mete eso ¿Qué me dices? ¿Es eso? ¿No es frenesí, no? Correcto Sí que es frenesí ¿Ah? Pero no sabes lo que hace frenesí, ¿no? Pues no tengo Sé que el frenesí Normalmente Yo... Bueno, yo tenía la idea De que el frenesí Era ataques rápidos Que te metían eso Que te podía meter marcar Ataques frenéticos Ah, el efecto frenesí Es como envenenamiento ¿Vale? Pero que lo que pasa Que cuando se llena la barra Lo que hace es meterte una hostia Que te puede quitar toda la vida ¡Ostras! Vale, 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 vale Para contravertarlo Tienes que usar sedantes Después la izquierda primero Pero sedantes todavía no tenemos Yo creo Ya lo conseguimos Además te doy una recomendación Eh... La vieja Cuidado 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 porque este Te va a hacer más cosas Que el de... Cuidado Esa es una Sí Y ahí te la acabo de hacer ¡Mierda! Que me atrapa ¡No, no, no! Ha fallado ¡Madre mía! Menos mal Me quería hacer el... Madre mía La chupada de cerebro, ¿no? Sí, sí Mira, ya yo otra vez me lo quería hacer Bueno, y te lo voy a hacer Que no, que no me lo va a hacer Te vas así de cerca En la onda esa que hace lo mismo Te vas a ver ¡Oy! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Falla! ¡Falla! ¡Mierda! Que no me lo va a hacer Haciendo repetición Vamos, repetición Que no me lo va a hacer 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 Puta Mira tú ya Corre pa' atrás Sí, sí, sí Ya lo estoy dando pa' rodar Pa' atrás Atrás, atrás Cuidado, cuidado Vale, vale Cúrate Me voy a meter doble Cura, eh No me fío Nada más pillamos esto Lo hago arcándote ¡Mierda! No me he fijado en las runas Cuando he ido ahora, tío Bueno, pues la que he cogido antes La metamorfosis antihoraria Esa es para Potenciar el efecto de transformación Joder, tío No me, no, no me No me he cogido El efecto de transformación No es que te pongas tu hernada Sino que cuando usas las píldoras de sangre de bestia Se genera un efecto de transformación Si te pones la runa esa Aumenta el daño Es el daño que hace Mira, tío Y encima con el reflejo en el agua y todo Qué chulada, macho A ver Pero aquí no parece que haya ningún bicho De momento, claro Oye, pues bonitas vistas, eh Lo que pasa es que En una noche como esta No estamos como para andar Entreteniéndonos con Con cosas bonitas ¡Hostia! Surprise Vale Vale, 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 vale Se han quitado vida al caer, eh ¡No! Me cogió Qué perra, macho Le he quitado vida No, 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 no Que dispara Tranquilo, tranquilo Que dispara Con la armadura que llevas puesta Es la que te he dicho yo que lo hiciera Es la que más Las que tienes es la que más resiste Resistencia a eso, ¿no? Cuidado, cuidado ¿Sabes qué me está recordando? ¡Wow! Y todo por no coger Balas de mercurio Que ya lo tengo a tope ¿Sabes qué me está empezando A recordar esta zona A... A estar ahí tropes a tope Por el hecho de Del hecho de que Es un bicho Y está disparando Igual que en la película Los especies de escarabajos Esos gigantes Bueno, pero se llama Estar sí, tropes Bueno, déjame, tío Que hay veces que tengo Una pronunciación extraña Mientras que no me veas Decir cosas tipo Bueno Sabiduría grande la pista, ¿no? Vete Date la vuelta Vete a por él La mejor manera de enfrentarte Es el que te he dicho antes Te vas a encontrar con un bicho Que solo he visto uno Solo hay uno Pero que... Delita Hostia puta, tú Tienes que ponerte a su lado Tienes que estar Exactamente en la posición El alcance Tú busca estar por el lado Ahí Por el lado No te lo haces el aguante Te sigues moviendo Y ataca No lo marques No lo marques No te lo marques Vale, no te hagas cosas raras Ahí, golpea Está, sigue golpeando Tiene bastante vida Tú vas a ir golpeando Sí, sí, ya veo Que le quito muy poquito La verdad Pero ves Pues es la cuestión Que es tan grande Que es su propia perdición Claro Es igual que lo que te he dicho Con este me tiró un rato Viendo a ver que hacía Y vi que Como Solo ataca por delante ¿Sabes? Te puedes decir Te puede atacar con la cola No, este carter no te ataca con la cola Entonces te colocas detrás de él Y no tienes problema Y no me da nada Menudo raca Bueno, hostia Me ha dado ¿Mil ha sido? Ah, me había parecido ver 4.000 Efectos ópticos Que no Perra A ver si ahora No me coge Me ha dado, eh Me ha dado Pero bueno Al darle el golpe Yo recupero mi vida Vale Perfecto Joder No te enganches a mí Vale Entonces ya abrimos el atajo Pero sí que eso es una zona pequeña, ¿no? Ahora habrá que buscar La forma de entrar al edificio Este de aquí al lado Porque esta es la puerta Por donde hemos venido Aquí no hay nada Ah, mira No doy la vuelta Cazador de cazadores Espera más adelante Pero lo que Los que tengan fe Serán perdonados 125 laguanzas Me parece que es exagerado Para un aviso ¿Y por qué quieres que me dé la vuelta? Porque Te he dicho Date la vuelta No vas a borrar Ah Porque has cogido Date la vuelta Después del bicho Sí, sí, sí Que todavía puede haber Algo más por aquí A ver Aquí no sé si había algo Porque me he acercado Y había un bicho Vale Es este objeto Venga, va Serantes Pues viendo Que puede haber Algún bicho potente ahí Antídoto, ¿no? Sí Vamos a poner los serantes Porque si has dicho Que es lo que nos puede ayudar Con los frenéticos Y todo este rollo ¿Dónde está? Me lo he pasado ya Me lo he pasado, verdad Sabiduría del grande Fragmento de sabiduría perdida Otorga mucha lucidez Eso me he fijado De que me había dado Una calavera diferente Pero no me había fijado Te da dos Te da dos Te da dos de lucidez A esto Que es que he visto Ahora Apunte Que Dejo el El inciso De que ya me he terminado El juego Entonces he encontrado Puedo decir que Sin usar ningún tipo de guía He encontrado Todos los Los resquicios del juego Todas las zonas ocultas Y demás Y te digo que La vieja Cuando acabes En esta zona ¿Qué vieja? La vieja que Te salvas Que mandas a Ah, sí Cuando acabes en esta zona Te vas a hablar con ella Es una farmacia ¿Vale? Cada vez que hablas con ella Pero no la has salvado todavía ¿No le has dicho Que vaya a la zona segura? Bueno, pues le tienes que decir Que vaya a la zona segura Entonces Que No sé si a estas alturas Te voy a dejar Imagino que sí Pero Te haces que vaya para allá Y después Te vas a algún lado Vuelves o lo que sea Hablas con ella ¿Dónde es sedante? No, se cree que eres su hijo Y te pregunta por tus problemas Tú le dices Que tienes tus propios problemas Y cada vez que eso Te da la sedante Ah, vale Venga, va Mira, tenemos un cofre aquí Pensaba que eso era Una silla de ruedas O algo así desde fuera Y que habría un bicho ahí O algo Pero no hay nada Esto que es una armadura O algo, ¿no? Babosa de perla ¿Qué me dices? ¿Es eso? Están en la derecha Ahí No, Tomás Ahí Batería lo usado En un ritual de Cali Sagrado Vale Ya os comento Que tengo la idea De ir a alguna De las mazmorras Que tenemos que hacer El ritual del Cali Sagrado Pero Fuera de la serie Aquí vamos a ir a la historia A tope Luego ya podemos hacer Algún gameplay random O algo por ahí Esta puerta hay que abrirla ¿No? ¿Será algún otro tipo de atajo? Vuelves a donde estaba antes Ah, mira Que de hecho Ah, no Claro, que no me deja coger Luego tengo las balas de Mercurio A tope El almacén a tope Y las llevo a tope Encima Oh 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 Eres tú Eres tú, ¿verdad? ¿Eres ofensiva? Ofensivo Vale Te aviso Dos cosas Ten cuidado con el látigo Que tiene alcance Y es rápido Pero sobre todo Ten cuidado con lo que expulsa Y eso se baja la vida Ya veo Me ha quitado vida Y lo estaba enchufando yo Y es como Mira, mira Te pongo Si te llega a dar con ese Con el humo Te había matado En ese momento Es como el radiador de De fuego Que le echa un humo tóxico Que te mata Quizás sería bueno También ponerme Estoy pensando Si seguir con esta Que le echa para atrás Todo lo que quiera y más ¿Cuánto arcano llevas? Ya Pues no tengo lo suficiente Como para poder utilizar La mierda esa Hay un objeto Que se lo comenté Y dije que si era útil o no No me acuerdo Como se llama ahora ¿Cómo se llamaba? El que os dije Que no podía utilizarlo Porque no tenía arcano suficiente Me dan 15 de arcano Pues ese Para los que os invadan O cuando os enfrentéis Contra cazadores así Y potentes miradas No sé si no se quede piñado Ya El rugido de bestia Le tira al suelo Me ataca desde la izquierda Así que le deja de ir Aprovecha el carregado ¿Verdad? Si, si, si Lo voy a... El rugido de bestia Lo usa si te gastas 3 balas Como suelen decir Aprovecha el bug Mira, otro Es que hace eso Es un... Una... Un ataque de arcano Que se puede usar Con arlicia Que es el... Ah, y por eso también Lo hace La llamada No es que tenga nada que ver El uno con el otro Claro, son... Son movimientos de arcano O sea, habilidades de arcano Es el... El enviado de grietas El caso es que le quitamos Muy, muy poca vida, tío Ahí tienes que buscar también Cuando esto... Si no te pasa algo como esto Que has tenido suerte Sí, sí, sí Porque me he puesto a dar vueltas alrededor Porque eso, por ejemplo Donde alcaza Porque pega ahí Y todo eso Pues, eh... Aquí hay que buscar Hacerles los... Los viscerales Y si tienes la posibilidad De subir a 15 El arcano Utilizar el rugido de bestia Porque le derriba Le he dejado De hecho es lo que he estado subiendo Lo último que he estado subiendo Ha sido arcano Precisamente para eso Pues eso El rugido de bestia Le derriba Le tira al suelo Entonces en el momento De tirar al suelo Tú puedes golpearle Y mientras levante Bueno Agama el peligro Te acaba el... El daño Bueno Creo que le mato ya, ¿no? Sí Vale, perfecto Bien ¿Qué nos das? ¿Nos das algo? ¿No nos das nada? Sí, nos da algo Ah, digo No me deja coger El esir azul Bueno El esir azul no lo hemos llegado a utilizar Pero Recordar que es lo que se supone Que se utiliza Te quedas quieto Y no te ven Pero no creo que sirva para todos Has venido al lugar apropiado Es de detrás Sí Bueno, vale Que habrá algo por aquí primero Ah, un cofre Pensaba ir para otro lado Y luego volver Te digo esto Porque en algún momento Seguramente jugarás el Dark Souls O lo que sea Yo en todo el juego En todo el juego En cada uno de los cofres Que me he encontrado Antes de hacer nada Le he pegado un golpe Pues sea caso, es verdad En Dark Souls La primera vez que me encontré Con un cofre Que de pronto Se levanta Y me come Dije Hostia Entonces Aquí probando La araña oculta Todo tipo de rituales Sin revelar nada Ya que El esclarecimiento No necesita ser compartido Si os acordáis Nos encontramos una nota Que también mencionaba El tema de la araña y tal Pero hablaba sobre Birgenweith La araña de Birgenweith Oculta Los rituales Por ahí no Arcano es eficaz Pone Ese es el boss ¿Cómo que ese es el boss? Que es la puerta para el boss Ah Vale Cuando la luna roja Este baja La línea entre hombres Entre hombre y bestia Se difumina Difuminará Y cuando los grandes Desciendan Un útero Será bendecido Con un hijo El caso es Nos decían Ahora que dice Lo de un útero Con un recién nacido Había una zona Que no recuerdo Exactamente cual era Pero que nos decían El hecho de que Teníamos que llevar Quiero leer la nota Que tenemos que llevar A un recién nacido La zona de donde Estaban las mujeres Solo Decía eso Había No se llama la nota Lo que decías Entre a un recién nacido Ah ¿Qué dices? Que donde estaba el cofre Te has puesto En el puesto de hablar Y has pasado Al otro lado De los sillones Has pasado ¿A este? No, por el otro No hay nada Vale, vale Aquí no No acordaba si había o no Vale, vale Pues el caso es Si ahí está el boss Si ya Si ahí está el boss Vamos a subir Las escaleras estas Para ver que tenemos Aquí arriba Ah, que ni siquiera He probado Vale Es que como nos has dejado La nota La nota que acabas de leer Dice Llave espera más adelante Ah, vale, vale Venga, va De hecho creo que la he llegado A abrir Pero no lo he leído Ahí la tienes Vale Llave del lunario Sí Claro, porque ahí será Un mirador Desde donde se vea La luna más Aún Quizá ¿Dónde estamos subiendo, tío? Objeto especial Espera más adelante Ah, vale He oído los Los mensajeros Y me había dado La sensación Eso no es un boss Esto es un bicho de estos Que me había precio Más grande Por eso digo lo del boss No de que Vale A tomar por saco Pero no muercotelo A otro ya Vale Que hay aquí A ver ¿Qué nos dais? Por cierto Me llevo una armadura Pero ni siquiera me he fijado Concha de fantasma vacía ¿Eso es una reliquia? Una de las mejores Que hay Yo lo que más he usado Es la concha de fantasma vacía Y la de Lugia o mercía Porque esa Te pone daño arcano En tu arma Te gastas Creo que también eran Tres balas de mercurio Y durante un tiempo Imbulle tu arma Con un daño arcano ¿Sabes cuál es el tema? Que tengo solo 13 Viales de sangre Entonces no sé si Coger y pirarme A pillar Viales de sangre Y volver Siendo una zona tan pequeña No tardamos nada Deberías Así que Ahora nos vemos Ahora sí Allá vamos Puerta abierta con llave Del lunario ¿Este es aliado o es El boss? No me sale para marcarlo Así que tiene que ser para hablar Sí Ah Señala para allá Y ya está Creo que me habías dicho algo De que había un Un mob Que te cargaste Después de matar al boss Porque solo señalaba Donde estaba el boss ¿Verdad? Correcto Que además te da una runa Todo gracias a fuego Cuando Acabes con el boss Vuelves ahí Y hablas con él A ver Porque a Luis Le dije lo mismo Y en lugar de llegar Y hablar Cogí lo que ya te dijo Pues lo mato ¿Tengo que saltar al agua? Correcto ¿Echarme hacia delante y ya está? ¿O hay que hacer algo? No, no Te echas para delante y ya está Está muy huevo ¿En serio? Lago lunar Hostia Ese es el bicho Sí, a ver Rayos eficaz Bueno, no te voy a decir nada Vale Ahora aquí Hay una cosa que os tengo que comentar Y si lo mató la segunda Es decir Que la primera No sé que le pasaría Pero le mató El caso es que me ha dicho Y le he dicho yo Pues a ver si no consigo matar a la primera Y he dicho Vale Pues entonces no te digo ningún consejo Y ese es el caso Me pasó Que tiene un tipo De ataque Que si te descuidas Te puede gastar No sé si ponerme ¿Tú crees que el cóctel molotov Va a ser efectivo? ¿O tampoco me vas a decir eso? Te digo Yo creo que sí Que sí Es efectivo La gente Aquí piensa que el fuego Es efectivo Pero es más efectivo el rayo Ya, sí Eso ya lo he visto Pero si usas Las cosas que te he dado De consejos Que además Sabes a lo que me refiero Lo tienes equipado Ahora mismo La pantalla Tío Los objetos Que sí La píldora de sangre Se estaba mirando Con qué ir A ver El daño se acumula Ya con eso Venga va Pues vamos a darle caña Lo que sí que voy a aprovechar Rápido Porque siempre tiene una fase En plan de Eh Que soy el puto amo Ah sí Este consejo Te lo doy Ataca Y dale rápido Oye pues le quita Hostia puta Que mal rollo Tío No puedo con las arañas Me cago En todo Encima lo he desperdiciado Vale Hay un montonazo De enemigos Pero un montonazo Pero aquí estáis En plan de prepararos Para un baile Porque Mira No le llevo a dar Vale Son muchas arañas No No le quito nada Así que Así que ¿Sabéis lo que voy a hacer? Están protegiendo Al boss Tío Es rom La araña vacua La arena de araña En realidad Es de araña Me he puesto la píldora Vale Vale Vamos a por él ¿Por qué no me ha dejado fijarle a él? Bueno Mejor no fijar a nadie Que hay demasiado enemigo Y como se me vaya la La Joder tío Yo creo que la La cuestión es ir rodeándole Y pillarle La posición en la que Le podemos atacar Sin que haya tanta araña Mira ahora Si no hace nada Ahí va Ahí va Ahí va Me ha vomitado ¿Será cerdo? ¿O cerda? Vale No He dicho que no hay que fijar No, no, no Que si me arrinconan Vale, 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 vale Vamos a por ella Me ha caído justo al lado, eh Se fue Vale Primera fase completada Sea lo que sea Lo que va a hacer ahora No me quiero acercar a las arañas Porque les quito muy poquito Ah, mira Está allí Vale, corre, 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 corre Hostia Más arañas En serio Colega Ahora se ataca ¿Verdad? ¡Uy, buh! Esto sí que Esto sí que Recuerda Starship Joder macho Ya me has liado Yo que era feliz Con mi Forma Inútil De pronunciarlo Dilo tú Por favor ¡Aaah! Puta, puta, puta Starship troopers Ya, bueno, sí Tampoco vamos a ser aquí Venga, va Vamos a acercarnos No Qué suerte estás teniendo, chaval Sí, pero le he pillado a la táctica Que sí Ey, 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 tranquilo Estás teniendo mucha suerte con esos ataques Se te han juntado ya todas las arañas Te han ayudado Es que no te están haciendo nada las arañas Y el bicho nos está dando Unos golpes Ey, 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 ey No digas nada de las arañas Que me acaban de arrinconar Vale, menos mal que se ha saltado Sí, pero si te hagan encima Te ha quitado casi toda la vida No, perra Vale Vale, vale A ver a dónde va ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí Y más arañas Cómo no La putada es el hecho de que se te junten todas Claro Vale, ahí vamos De frente ¡Ay, po! ¡No! Te lo he echado ¡No, tío! Te lo he echado Porque quería ir de flipado, macho Quería ir de... Joder Le he quitado la mitad de la vida No es eso, es que ese ataque Esperaba que te hubiese matado ya A mí me mató justo ahí En ese momento Pero qué tonto Pero en segunda Te doy consejos Porque has hecho Cuatro cosas mal Y puedes haberlo matado Si no, si te hubiese echado Pero no te quería decir nada Para que murieras Todas las arañas Incluido Rom Tiene la cabeza de hueso Tienes que pegarle en los costados A las arañas Si le das con el R2 en el culo Lo mata a un golpe Entonces puedes limpiar la zona de arañas Y meterle a Rom Hasta que se cambie de sitio Y además Cuando se cambia de sitio Si eres rápido Y le das bastante daño No se cambia Se queda en el sitio Que cada vez que se pone atleta la parte Tú has dejado de golpearle Pero tú puedes golpearle Y seguir haciendo la daña Me has cabreado Me has hecho que me desespere Pero da igual Si vas a morir No sé cuándo Pero yo sé que Yo lo sé Tú lo sabes Y tus putas arañas Lo saben Que vas a morir Por eso se resiste tanto Porque sabe que Que va a terminar muriendo La cabrona Ahí, dale, dale Cuidado Píldora, mete píldora Cuidado, cuidado, cuidado Eso, aquí va Píldora Cuidado, cuidado, cuidado Ya, ya, ya Por eso eche ese movimiento así Venga, va Ahí, ahí, dale Al lateral Dale, saco, dale, saco Te vas acumulando Métele en normal Métele en normal Para acumular Dos cargas Vamos a por el camino Has esquivado Ya, ya, ya Venga, venga Esta es la tuya Has empezado con su orden Vamos Me voy a preparar el papel rayo Para ahora En cuanto pueda Haz lo que hemos dicho Joder Pues me ha reventado Pero no te ha matado Cuidado, cuidado La onda, la onda Bien Corre, corre, corre Por allá Vamos allá Lo que puedas Y corres Vale Una curita Y volvemos a la carga Cabrona Te tengo este lado Pillao Corre Pero, tío Es que sabes lo que pasa Que prefiero rodar Que correr Por el hecho de que Corre Te lo digo Para que salgas corriente No te digo Sí, sí, sí No, pero el que antes Me decías Que corriera En vez de Sí, que ruedes al menos Una vez Y que luego corras Te decía Pero te lo digo Por el hecho De que si Hay veces que tarda En arrancar Saco, saco, saco Ya no, ya no Misiles, misiles Misiles Ahora Ahí, el costado El costado Ahí Dale, dale, dale Eso Eso es Eso es la cuestión Eso no lo han hecho Ni una sola puta vez Y es que soy gilipollas, tío Ahora 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 Vuelve Que nada más que estás haciendo ataque normal Aprovecha Vale, 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 vale Ya no, ya no, ya no Corre, 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 corre No Y arrocio a ellos Ves, como si se van en dirección contra Por eso te decía yo Lo de ir a por ellos Va, 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 va Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vale, curate, curate Píldora Mírala, a ver, ¿qué hace? Cuidado, cuidado Vale, ahora Por allá, por allá Vamos Vamos, que vas a caer Ahora sí Dale, dale, dale No pares, no pares Ah, vamos, cura Déjate, déjate que te voy a matar Vamos ya Vamos Hostia puta Joder Intentado estaba fuerte y todo Y me echó daño Rol de araña barco A tomar por culo Sangres frías o recantes Vale, silencio Déjate Nivel 12 Nivel 12 Lo cierro La sangre fría Es una tía con un vestido Vale, ahora Un momento Quieta ahí Quieta ahí Quieta ahí ¿Cómo que quieta ahí? Vale, confirmo una sospecha que tenía Vale, a ver qué nos dice ¿Quién coño es? Tiene sangre La luna de sangre y el recién nacido ¿Has visto que tiene el viento y está lleno de sangre? Sí, sí, sí Chaval, le has hecho parkour y todo Te has chapado ya en la boca de la luna Y no sabes ni cómo ha salido Gracias a los purposes de sí No, no, no... No, no, no muchas es Sí, 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 sí. No, 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 no!